No me he permitido ir ahorita. Dios dice que los hijos son las coronas de él. Dice, él sabe por qué. Yo digo, papá, Dios dice que en su palabra dice, dice que lo que es oscuridad para mí es luz para él. Él sabe por qué, dice. Capacía de haber estado mis anihilas, dice entonces. Y él le dice, posiblemente, hijo. Por eso no hay que criticar. Ay, no, le dice, pero tengo poder sobre todo, dice, papá Dios. Pero a él le gusta contar con personas que no sean rencorosas. Oh. Y ahí vamos, dice. Y ahí vamos. Tocando sandía. Vamos tocando sandía. Bien bonitas, ¿se escuchan? Y bien rojitas. Están desde aquí. Estas bolsitas también están ideales para poner fruta. Esto es ideal para poner fruta. Esto es ideal para poner fruta. miren la cual llevo la blackberry la blackberry es esta vale igual pero tiene mas miren parece la plantita que yo andaba viendo ayer pero quizás no, si que son cultivadas estas diferentes vamos a llevar una pero no me decido por cual porque esta tambien deliciosa y tambien vale igual son al alcance de la mano las raspberry fueron fresquitos o la blueberry y Y ya está. 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 Es una calabaza como de mantequilla, dice papá, ¿es qué? Para la sopa de res. Esto es delicioso, ya como está, dice, es delicioso, tiernita, miren, tiernitita, excelente para la sopa. Miren el espárrago, les cuento, el espárrago puede comer así crudo. Y ya está. ¿Qué llevamos? Que llevamos, que llevamos, que llevamos, que llevamos. Esto me encanta, esto me encanta, miren, es picado del garrotito de brócoli, del garrote del brócoli, del palito, picado con zanahoria, uy, como, como, para ensalada, excelente. ¿Se acuerda? Esa es que yo hice huevos, huevos con hongos, huevos con champiñones, aquí hay una clase de champiñones que viene mixto, miren. Esto se comen solito, sin huevos, sin huevos, miren. Solo sudadito, sudadito y un arroz blanco. Así que ahorita, miren, amigos, a cuidarlo, aquí tengo otro... Ve que no lo ando solo enseñando, yo hice el champiñones con huevos, ajá. Champiñones oscuros, este es oscuro, ve. Ahí está la orilla, ve. Ahí está la orilla, ve, champiñones oscuros, ve. Esto está pura carne, pues, delicioso, ve. Y no es caro, tres dolaritos, dos cuarenta y nueve vale la grasa. Dice Nara... No sé qué dice ahí. Dice... 1.49 vale, ajá. Solo de que no hay tiempo ahorita para comerlo, verdad, porque acabo de comer. Mmm, pero está delicioso. Este es el área, el área de los hongos. Los champiñones, miren, este. Este es de lujo, este es de lujo, amigas y amigos. Para las amantes de las veggies. Este es de lujo. De los veggies, ajá. Ay, miren. Ansari, con el Dios, me dice papá Dios, por un día le voy a cocinar esto. Ay, miren. Son champiñones así paraditos, pero nunca los había visto estos. Son champiñones así paraditos, pero nunca los había visto estos. Ay, miren. Ajá. No tienen cabezas, solo palitos. ¿Sí? Picture time. Mirenla, está bonito. A ver cómo sale la caja. No se ve. Pero... Vamos a ir yendo para ir a comer las... las tonitas con café. Mouse. Mira, mira a este. Es champiñones, uau! Me encanta este visitunto. Wow Nunca había visto los chiles café yo ¿Ve? 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 Los chiles dulce café ¿Ve? Chiles dulce café Un pic chotay Es un chile borrón dulce ¿Ve? 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 Semana El Chiles dulce café El Chiles dulce café ¿Ve? El Chiles dulce café ¿V? Llegar el suelo ¿Ve? El Chiles dulce C Sara Gracias. 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 Voy a ver que es lo que pasa, porque no me están saliendo grandes. ¿Tú qué cambiaste el teléfono otra vez? Para subir los videos, es el problema. Oh, son yogures estos. Son yogures. Después vamos a ver los snuggies. este es un snack tan delicioso 3.99 barato con crunchy rice delicioso 3.99 barato 3.99 barato 3.99 barato 3.99 barato 3.99 barato 4.99 barato 4.99 barato 5.99 barato 5.99 barato 5.99 barato 6.99 barato 7.99 barato